Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Y bienvenidos a, como dice Silvia, al ser las tres en punto de la tarde, pues estamos empezando con un programa de martes que siempre, pues ustedes saben que todos los días tenemos temas variados, pero generalmente los martes entramos en lo que es un crecimiento personal en toda esta parte importantísima para que nos sintamos bien y que para que sepamos reconocer muchas veces situaciones por las que estamos atravesando y pues taparnos los ojitos generalmente no ayuda. Entonces, hoy tenemos un tema que lo hemos titulado, este, consejos para esos días en que estamos bajos de pilas. O sea, cuando nos sentimos tristones, cuando no tenemos pues toda la energía que generalmente tenemos y es absoluta y completamente humano y absoluta y completamente normal que existan esos días. Entonces, para poder saber cómo manejarlos y tener algo que para mí es bien importante, que no es solamente la teoría, sino consejitos de qué podemos hacer, pues tenemos a nuestra profesional invitada, pero antes le damos la bienvenida, como todos los días, a mi querido Ezequiel. Hola, hola, muy buenas tardes. Esperando de todo corazón que estén pasando un excelente martes y muchísimas gracias por acompañarnos y muy, muy bienvenida, doctora. Tenemos a la licenciada Andrea Gutiérrez Guardiola, que es pues nuestra amiga que nos acompaña los martes. Anderita, un gusto tenerte aquí de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Y contanos, bueno, ahí, 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 espérenme, si quieres que... Ya, ahí. Si nos están viendo en Facebook Live, recuerden que pueden hacerlo por la página de Teletica Radio o bien por la página de, como dice, Silvia. Ahorita les voy a tener, denme unos segunditos porque les tengo una notición maravillosa, pero estoy todavía manejando la publicación. Ya les voy a contar porque es importante que vayan a la página de, como dice, Silvia y le den me gusta. Ya casi, casi les voy a decir. Vamos a comenzar, Andrea, este, un poco hablando esto que decía al inicio, como introducía el tema de que es normal que nos sintamos a veces tristones o a veces que no veamos, que veamos más nubarrones que, que como se llama, que la luz del día. Así es, que veamos más oscuro que celeste. Exactamente. Así es, y este es uno de los temas que también me encanta trabajar porque nos toca la cotidianidad, nos toca el diario vivir. No todos los días amanecemos de la misma forma en la que nos acostamos y obviamente todos tenemos una consigna, queremos vivir bien y tener el hábito de vivir bien. Es una construcción constante, Silvia. Es una construcción que lleva a una cotidianidad y hacerme cargo de mi reciclaje emocional. Porque cuando hablamos de un bajón, inmediatamente sentimos que es que nos fuimos para abajo, ¿cierto? Sí. Y es que nuestras emociones hacen eso. Yo siempre he dicho que las emociones son como el clima. Uno puede jugar a predecirlas, pero hasta que llegue la situación o me enfrente en esa situación, yo voy a realmente experimentar lo que siento. Y el bajón me lo hace sentir la experiencia a través de mi emoción. Y por eso hay días que de pronto me puedo acostar muy bien y muy feliz, pero al día siguiente levantarme y ya no sentirme tan contenta. O bien alguna experiencia, algún comentario, alguna situación, una tardía que me ocasionó algún problema, me lleva a mí a sentirme entonces mal, frustrada, reprimida o triste, ¿verdad? Y obviamente nuestro cuerpo emocional siempre está presente en todas las experiencias. Y por eso es que hay días en los que uno puede parecer de pronto que me siento muy bien y a los 20, 30 minutos o en la tarde sentirme muy mal. O sea que no necesariamente tenemos que ser tan conscientes, digamos, o identificar. O al contrario, más bien con esto que te estoy diciendo nos estamos más bien haciendo conscientes. No, no, pero digo muchas veces, exactamente, muchas veces sin darnos cuenta, por ejemplo, algo sucedió y si bien es cierto sucedió, no nos percatamos, no le damos la importancia y no sabemos que eso fue el detonante. Exacto. Pero lo que queremos es precisamente ser conscientes, o sea, hacerlo ahora de manera consciente. Y así es porque realmente si nuestro cuerpo emocional está constantemente teniendo una relación con el medio ambiente que yo me desenvuelvo, pues obviamente me puede sabotear. Y la gente ahí es donde puede no entender, decirle a una persona, es que ¿por qué te sentís así si vos todo lo tenés? Ay, es que yo no entiendo de qué te quejas si vos tenés la salud. Pero en este momento no es importante para la persona con lo que cuenta, sino lo que hay que trabajar es precisamente en desarrollar ese músculo emocional que me permite poder levantarme ante la adversidad o diferentes situaciones que yo experimente. Y por eso es que desarrollamos este programa a través de tips, ¿verdad? Porque vamos a imaginar que el cuerpo emocional es un cuerpecito como humano. Y podemos desarrollarlo a través de abdominales emocionales. Bueno, ayer mandamos al gimnasio. Digo, aquí estamos definitivamente. Buenas frases, buenas frases. Sí, ¿cómo fue? Un abdominal emocional. Muy bien. Bueno, entonces vamos a recordar los números de teléfono que ustedes estoy segura que ya los han anotado por ahí, porque todos los programas en la radio pues tenemos diferentes maneras de comunicarnos en lo que es sobre todo el WhatsApp. El número de la radio es el mismo y pues se los he repetido varias veces para que se lo aprendan. Es el 905-2777-915. Eso es si ustedes quieren hacer la llamada telefónica y que nos escuchemos pues por acá y saludarnos, cosa que a mí me encanta cuando lo hacen. Y si no, pues si deciden hacerlo a través del WhatsApp, el teléfono es el 8402-3111. Bien, ya tenemos lo que les comenté posteado en nuestro Facebook y para eso pues voy a pedirle a mi querido Grinch que nos ponga musiquita. Pues por primera vez en Costa Rica tenemos este 28 de mayo a las 7 de la noche el concierto de Ana Gabriel en el Parque Viva. Y para todos los amigos que sean parte de nuestra página tenemos dos entradas dobles en la zona Golden Circle. O sea, ni siquiera es ni en la gramilla ni nada. Estamos hablando de entradas que pues estas dos entradas están cerca de los 200 mil colones el par y tenemos cuatro entradas. Entonces para que ustedes puedan ganarse una entrada doble tienen que entrar a la página de Como Dice Silvia, darle me gusta a la página, compartir el post de manera pública en tu perfil y etiquetar a la persona con quien irías al concierto. El sorteo lo vamos a efectuar el próximo sábado 27 de mayo entre las personas que cumplan los tres pasos y las entradas pues las pueden retirar aquí en Teretica Canal 7 en Sabana Oeste. Así que mucha suerte para todos si quieren ir al concierto pues este es el momento, el momento que estaban esperando y con unas entradas que bueno, díganme ustedes, ¿verdad? O sea, de verdad, y tener cuatro entradas, son dos entradas dobles. Usted va a ir, ¿verdad? Por supuesto, voy a ir, pero, ¿verdad? Así que por favor, todos los que nos están escuchando, apuéstenle porque yo voy a ir un poquito, pero más larguito, no tan cerca. Porque eso es de lujo, ¿verdad? Sí, eso es de lujo. Bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo Arseyud y que nos facilitó estas cuatro entradas. Me parece maravilloso, muchísimo más de lo que nosotros pues hubiéramos esperado. Mil, mil gracias. Bueno, vamos entonces a hablar de los consejitos, que es importante. Sí, que son ejercicios. Son ejercicios. Porque el tema del consejo es que yo quiero o tengo que hacerlo. En cambio, si yo lo veo como un ejercicio, lo voy a probar a ver qué tal lo siento. Veráte que siempre el poder de las palabras son importantísimas, ¿verdad? Sí. Entonces, primero lo que debemos de hacer es reconocer lo que yo estoy sintiendo. Debo yo hacerme cargo primero de hoy me siento triste, hoy me siento preocupado, hoy me siento lo que sea que me reste energía y alegría. ¿Por qué? Porque si yo no me lo hago cargo, primero no me hago consciente, no reconozco de lo que siento, lo que estoy sintiendo, no me pregunto por qué lo estoy sintiendo, voy a tener un muy mal día. Porque entonces se va a empezar a unir eso con otra serie de eventos y entonces ahí es donde dicen que una cosa trajo a la otra y cuando me di cuenta el día fue terrible. Y es así porque nosotros tendemos a dejar que las emociones solitas se vayan. Y entonces a veces nos abrazamos a una emoción si ella no se va. Entonces primero yo reconozco lo que siento. Nos abrazamos quiere decir casi que nos acostumbramos, la vemos como parte de nuestro día a día. Y no hago nada. Y no hago nada. Y entonces cuando yo no hago nada, la vida me mantiene en eso, en nada. Y de pronto llega un momento de frustración. Y qué fácil que es caer en eso, Andrea, porque a veces pensamos, no, es que la vida no es perfecta. La vida está llena de momentos y de situaciones difíciles. Entonces si yo me estoy sintiendo así, pues es normal. Y es normal, ¿verdad? O sea, lo que no es o no debería ser es quedarnos acostumbrados y abrazados, como decís, a esa emoción. Y sé que muchas personas que nos escuchan van a identificar esto que les voy a decir. Hay mucha gente que se acostumbra al dolor. Hay gente que se acostumbra entonces a la tristeza. Y eso se llama abrazar el cuerpo del dolor. Una de las cosas que trabajamos siempre en el desarrollo humano es darle herramientas a la persona para que no se identifique con el dolor, sino que lo veo parte de la vida. Y entonces nosotros experimentamos dolor a través de la tristeza, de la frustración, del enojo, de la vergüenza, de la culpa, del enojo, un montón de cosas. Lo que pasa es que, ¿por qué te digo? Que primero tenemos que experimentar o reconocer lo que sentimos. Porque si no, soy víctima de esa emoción. Y ella me va a liderar a mí si yo no hago nada al respecto. Cuando yo reconozco lo que siento y por qué lo siento, ya soy consciente, que es lo que decías al principio. Después de eso, podemos permitirnos lo que llamamos nosotros en terapia el minuto de locura. Es decir, me puedo permitir, si tengo ganas de llorar, lloro. Si tengo ganas de estar enojada, pues siento el enojo y me permito utilizar una hoja. Cuando se trata de un enojo, a veces es bueno escribir. Yo me siento enojado porque me dedico tres minutos a esta emoción y me permito escribirlo. O si tengo ganas de llorar, puedo utilizar una almohada o un espacio, algo que me permita a mí en mi intimidad expresar lo que siento. Si estoy molesta con alguien, pues puedo incluso hacer el ejercicio, que también es terapéutico de la silla vacía, donde yo puedo traer una silla y fingir o imaginar que tengo a la persona enfrente. Incluso lo hacemos a veces en voz alta y no necesitamos la silla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos conversando con nosotros mismos, estoy haciéndome consciente de lo que siento, pero lo estoy sacando. Porque en algún momento lo hemos hablado. Si las emociones son como el clima, que te acabo de decir. Una vez que un alcance del ser cae sobre un vaso con agua, ya no hay mucho más que hacer que esperar a que termine su proceso. Bueno, las emociones hacen eso. Si yo reconozco lo que siento, es el primer paso. Pero lo primero que tengo que hacer es preguntarme por qué me siento triste y qué hacer con esa tristeza. Porque después yo digo, sí, me siento triste porque... Y si estamos ya tan acostumbrados, por ejemplo, a esa emoción y ya casi que nos autocompadecemos de la emoción que ya es parte de nuestro día a día, ¿cómo hacer esa pregunta? Porque es bastante como ambigua. O sea, como verdad, está tan a la par mía esto que cómo me cuestiono lo que siento. Sí, bueno, habría que identificar entonces si ahí yo tengo una leve tristeza o yo rayo la línea de la depresión, por ejemplo, en el caso de la emoción, de la tristeza. Si yo realmente hoy me siento triste y puedo... Porque esto que estamos hablando es para personas que pueden diferenciar cómo estuve ayer y antier. Hay personas que cuando están en una enfermedad como la depresión, este tipo de cosas van de la mano con un equipo interdisciplinario, con técnicas y de trabajo, porque no solamente es un consejo o una sugerencia. Sí, ya eso y eso es otro tema que también tocaremos, ¿verdad? O sea, la depresión, pero digamos que hoy estamos hablando más para estas personas que la vida de un momento a otro le sucedió algo, alguna circunstancia, algún evento, lo que fuera, y estamos entonces sintiéndonos mal. O sea, mal puede ser de muchos tipos, ¿verdad? O sea, puede ser tristeza, puede ser enojo, o sea, simplemente se desbalanceó la manera, digamos, estable de mi día. Y por eso la persona se puede sentir insegura, y entonces no tiene ganas de hacer nada. Bueno, hay también una forma a veces de manejar las emociones que si yo las escribo, si yo las hablo, o no me siento cómodo ni escribiéndolas ni hablándolas, pues simplemente voy a recordarme que es temporal. Siempre en la vida todo es temporal, aunque la temporalidad se nos haga eterna. Porque la mente, y vos lo sabes porque siempre nosotros en el centro estamos hablando de eso, de nuestro desarrollo humano, es nuestro pensamiento también interfiere mucho, o afecta o beneficia a nuestra calidad humana. Ya que estamos diciendo, hablando del centro, sería bueno, porque siempre lo dejamos para el final. Yo, bueno, Andrea y yo, y Carlita y Marco, pues nos conocemos hace ya muchos años. Creciendo en Grande es un instituto que siempre tiene, pues, cursos, talleres, charlas, en fin, una labor constante para ayudar a las personas a tener un mejor, una armonía en todo el sentido, o sea, a nivel energético, a nivel psicológico, mental, y nos ofrecen muchísimas, muchísimas opciones. Entonces, demos el teléfono de Creciendo en Grande para que las personas, pues, que te escuchen sepan que estás dentro de Creciendo en Grande y puedan llamar. 22-5-3, 24-8-3, ahí nos pueden encontrar. Muy bien, Ezequiel, usted está ahí, dele, dele, apunte, apunte. Claro, ya tenemos varias personas que se están reportando a través de Facebook, nos envían sus saludos y también sus comentarios. Bueno, Gaudi nos escribe, mucha lluvia, Silvia. Alex también nos escribe y nos manda muchos saludos, que qué bueno verla de nuevo en la radio. Este, Rosa nos escribe, muy lindo programa, al igual que Elena, me gusta mucho tu programa, siempre te escucho. Ariano dice, yo quiero la entrada, al igual que muchas personas están escribiendo lo mismo, así que ya saben, tienen que participar. Es muy importante que cumplan los tres pasos, ¿verdad? Porque tienen que darle me gusta a la página, compartir el post, y poner, taggear la persona con quien quieren ir. Exactamente. Y bueno, hay una consulta que nos llega a través del WhatsApp, es la siguiente. Hola, soy un joven de 30 años, llevo más de un mes sintiéndome muy cansado mental y físicamente. Se me complica el trabajo y prácticamente todos los aspectos cotidianos. Aún en mis mejores días, cualquier complicación, ya sea leve o seria, me derrumba. Llevo más de un mes sin poder satisfacer a mi esposa emocional y físicamente. Bueno, sí, esto, lo que nos invita es a trabajar lo que te decía al principio, que trabajamos con la bulla mental. Nosotros trabajamos enfocando nuestros pensamientos porque van a impactar en nuestra realidad de alguna manera. Si esta persona está viviendo esta experiencia, es porque seguro tiene mucha bulla mental, sumado a alguna crisis que ha habido y experimentado, y necesita poner en orden las cosas. Ok, la bulla mental, el ruido, que es el que nos hace muchas veces… Pensamientos que chocan entre sí. Sí. No puedo, pero quiero. No sé si tengo, pero quiero ir a hacerlo. Exacto, tengo miedo, pero no quiero tener miedo. Debería, pero tal cosa. En fin, ese ruido o bulla, como le dijiste. Así es. ¿Cómo acallar esa bulla? Bueno, difícilmente podamos acallarla porque nuestra mente… O controlarla. Pero sí podemos controlarla, eso sí. ¿Por qué? Porque si nuestra mente está hecha para pensar, entonces nuestra responsabilidad es hacernos consciente de qué es lo que yo estoy pensando. Si decimos, un pensamiento puede generar una emoción y eso me lleva a una acción. Sí. Pero si yo estoy triste, seguramente la funcionalidad de esa tristeza es una reflexión de algo que me viene molestando, que seguro vengo pensando desde hace mucho tiempo. No poner límites, no expresar algo que siento. Habría que ver cuál es la situación, digamos, que este joven pasa, pero generalmente nuestro estado de ánimo también depende mucho de ese resultado, de esa bulla mental que va está encaminada a tomar ciertas decisiones, pero no las hago o no le pongo límites a ese pensamiento. Entonces, ¿cuál es la sugerencia, uno de los tips que traemos para esto? Bueno, elija una palabra que le sirva como un mantra. ¿Qué es un mantra? Algo que nosotros repetimos constantemente, ¿cierto? Sí. Algunas personas que practican yoga utilizan mantras que la mente no entiende, o sea, que no están en español, si ese es nuestro idioma natal, para no distraer nuestra mente en eso. Pero cuando queremos tener una calidad de vida, estoy consciente de que, y cada una de las personas que nos escucha sabe cuáles son los pensamientos que le atormentan a cada uno, porque generalmente sí sabemos. Sí, uno por más que quiera engañarse, ¿verdad? Sí. Todos los días lidiamos con eso. Podemos engañar a otros. Sí. Pero a uno mismo difícilmente. Y entonces eso lo podemos disfrazar, pero si la consigna es que mis pensamientos están llevándome a una realidad diferente a la que yo quiero, entonces yo tengo que enfocar y volver a mirar a mi pensamiento. ¿Y cómo entonces elegimos una palabra mantra? Nosotros le llamamos cualidades, pero en realidad son recursos. Bueno, si yo me siento, no es lo mismo pensar que yo soy inteligente o que soy listo, o que soy independiente, o que soy próspero, o que soy abundante. Hay palabras que conectan con uno como el poder. Y es muy individual, o sea, es muy de cada quien. Y yo siempre le digo a la gente, ¿quiere elegir su palabra? Bueno, ponga las cualidades que mayormente lo caracterizan. Y elija su nombre. Yo siempre recomiendo a la gente, ponga su nombre de una manera vertical. Y elija cualidades que inicien o que tengan esa letra. Y entonces ahí lo estamos obligando a que la persona entre en su interior y empieza a conocerse un poco más. Muchas veces nuestro bajón de pilas es porque no me conozco, porque se me afecta mi autoimagen, mi autoconcepto, pero sobre todo mi autoeficacia, mi capacidad de confiar en mí. Porque si me siento pajoneado por un tema de un recibo, porque no tengo el dinero, o un corte de una tarjeta, yo voy a estar rumiando eso todo el tiempo. Y entonces la mente se ocupa en problemas que resolver o sueños que realizar. Y si yo estoy en problemas que resolver, me voy a impactar en mi emoción. La idea es que yo pueda conducir con que yo soy próspero, que el dinero va a llegar a mí, que soy mi amigo y llegue a mí con facilidad. Digamos que ese es el primer ejercicio que sugeriríamos para que nuestro pensamiento empiece de alguna manera a generar un impacto. Y al principio, obviamente, o sea, si yo lo digo y no lo siento. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Daño no le voy a hacer a nadie, ¿verdad? De todas maneras. Pero si yo lo digo, no lo siento, pero lo repito, pero le doy constancia, permanencia. Entonces empiezo a programarme de que es posible. Exacto. Y que la mente empiece a decir, bueno, sí es capaz, entonces yo soy próspero y no sé de dónde, no tengo que entender por qué, pero ya tengo un pensamiento rumiante ahí que me está molestando. Entonces tengo la elección de seguir dejando que este pensamiento esté ahí, o me hago consciente de que no me beneficia, que me hace sentir mal, y empiezo a transformarlo. La forma en que yo veo las cosas me afectan. Andrea, esto que estás diciendo, bueno, vos sabes que lo tengo, ¿verdad? De teoría, bueno, estoy llenísima. Y muchas veces soy consciente que lo he hecho y que me ha ayudado en diferentes áreas y en diferentes momentos. Pero para las personas que nos están escuchando, decir, digamos, esto, soy próspero, o no sé, cualquier palabra que sea la que se siente. Amoroso. Exactamente. O tengo una vida llena de amor y qué sé yo. Al principio parece como decir, pero estoy loca. Y cuando nos ponen a vernos al espejo y a decirlo, más todavía. No vamos a llegar hasta aquí todavía. No estamos llegando ahí todavía. Todavía no. Pero bueno, decirlo es fácil, pero sí yo creo que a veces cuando se trabaja en estos temas, como es tu caso, se dice y se da por sentado que la persona lo está absorbiendo, lo está entendiendo. Y eso es un proceso porque es como ir al gimnasio. Si yo voy al gimnasio, las primeras siete días, los primeros diez días, yo voy a tener mi abdominal. ¿Voy a tener el cuadrito? No. Seguramente que no. No. Porque es un proceso. Estamos programados muchas veces desde nuestro proceso familiar de socialización en el no. En el que hay que cuidarse de, en que esto no es posible porque, no te subas ahí porque te vas a caer, no te comas esto porque te va a caer mal. O sea, ya estamos programados de alguna manera con ese pensamiento negativo. Entonces, pensar en negativo es muy fácil. Pensar en que, ay, voy a decir que próspero. Ay, sí, claro. Y la evidencia dice que no tengo nada. No, no, no. Y tengo, exactamente. Estoy llena de deudas y voy a decir soy próspera. Este, la abundancia. Pero la idea es que yo empiece a cambiar mi actitud al respecto de lo que veo, las cosas. Porque una de las cosas que hace que una persona se sienta en bajón es que ve las cosas más grandes que sí mismo. Sí. Si yo veo que es algo superior a mí, yo misma cocreé esa situación o esa situación se me está presentando y yo le doy mayor poder. Entonces, ¿con qué tengo? ¿Qué tengo yo? Nada. Simplemente me rindo a esa experiencia. La idea es que sea al revés. Ezequiel está, Ezequiel está en unas risotadas aquí. Yo no sé qué le están escribiendo, pero cuéntenos, Ezequiel. Comparta. Aquí seguimos leyendo los mensajitos que nos escriben nuestros amigos a través de Facebook. Bueno, Silvia nos escribe, felicitaciones. Rodolfo, muy buen tema. Ricardo, me encanta el programa. Sandra, excelente tema. Daisy nos escribe, excelente programa. Y como comentario nos escribe, a mí me ayuda mucho escribir mis emociones. Wendy nos dice, muy lindo programa. Y Cristian nos escribe lo siguiente. Definitivamente el programa ayuda a los radioescuchas. He aprendido mucho. Ay, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Cristian. Cristian. Cristian, un abrazo enorme. Esos comentarios son los que nos dan a nosotros precisamente la energía, la fuerza y todo lo que se necesite. La inspiración para seguir adelante. Claro, aquí tenemos otro comentario que dice lo siguiente, que nos escribe Celia. Buen programa. A mí me funciona hablar sola cuando estoy haciendo mis quehaceres en la casa. Y cuando estoy en la calle igual, pero más discreta. Saludos desde México. Ay, cosa más divina. Hablar sola. Vos sabes que yo hubo un tiempo en que me dio por hablar sola. No sé por qué no lo he seguido haciendo. A veces lo hago. A veces lo hago. No con tanta frecuencia como antes, pero sí. Y me decía, Silvia, es que no puede ser tal cosa. Y me hablaba a mí. Si te das cuenta, no lo estás haciendo sola. Lo estás haciendo con vos misma. Porque vos misma te contestás. Claro. Obviamente yo creo que, y las personas lo saben. Cuando alguien te dice así, yo, a mí me funciona escribir, a mí me funciona hablar. De alguna manera nosotros tenemos un niño interior sabio ahí adentro que nos da la sabiduría para poder lidiar con un mal día. Primero con la consigna de que mi actitud también va a ser la diferencia. Porque todo esto es primero para encaminar a que la actitud que yo le ponga frente a la situación va a ser la diferencia. Y si yo no hago eso, entonces me voy a sumergir en la tristeza y la depresión. La mayoría de las personas con depresión es porque están abrazadas a su pasado. Y cuando digo abrazadas es porque literalmente así se sienten. Están más que abrazadas. Asfixiándose en la depresión. Pero entonces lo que tendríamos que hacer. Y amordazando al niño. Ah, sí, claro. Entonces, y lo importante aquí es que voltear nuestra mirada al pasado para poder ordenar lo que no está bien ordenado. Y obviamente las personas con ansiedad son personas que se enfocan o se preocupan mucho por el futuro. Cosas que ni siquiera han pasado. Entonces, date cuenta que la mente... Sí, la ansiedad es eso. Es vivir en el futuro más que en el presente. Exacto. Entonces, date cuenta que vivimos entre el pasado y el futuro. Entonces, uno de los ejercicios también que propongo es vivamos en el presente. Si no podemos controlar la situación que nos afecta. Si es que todavía no sé ni qué es lo que me está afectando. ¿Cómo yo vivo en el presente? Simplemente con una simple respiración. Una respiración me lleva a mí al lugar más profundo de mi interior. Una respiración consciente me permite a mí traer mi atención. Y como lo trabajamos con los niños en Mindfulness, que mi mente esté donde mi cuerpo está. Porque mi mente viaja miles de kilómetros constantemente. Y entonces va a impactar en mi emoción. Estamos aquí sentados y cualquiera de nosotros, cuando está en silencio, puede estar viajando en su mente y regresa. Pues así hacen nuestras emociones con nosotros y con las experiencias. Entonces, si yo soy consciente de que hoy no es un gran día, yo ya puedo entonces hacer la diferencia si le pongo un toque de actitud. ¿Y cómo le vamos a poner actitud positiva a esto? Bueno, hago una lista de gratitud. Lo hemos hablado en algún momento. Cuando yo me tomo el tiempo de decir, voy a decir 50 cosas por las que damos gracias. Cuando después de las 10, la gente se queda a veces como, ¿ah? ¿Qué? Doy gracias por la vida. No, y con suerte llegan a 10. Y cuando vamos por la 48, estamos diciendo, porque tengo pestañitas, porque mis uñitas, el dedito gordo, el que me permite el equilibrio, doy gracias porque. Y entonces aquellas cosas tan minúsculas le estamos dando importancia. Porque en la cotidianidad, Silvia, se pierde lo que realmente llamamos bendición. Se pierde lo que llamamos, por lo que podemos llamar gracias. Porque entonces estamos acostumbrados a que son las cosas grandes las que me dan gratificaciones. Y una de las consignas importantes para mantener esa actitud positiva es que yo no puedo esperar a que el día esté soleado para sentirme feliz. A bajar la talla de peso o el peso ideal. O a tener la pareja que quiero. No, imagínate. O sea, si yo tengo que salir a la calle y está nublado, o está lloviendo, y por esa razón yo voy a estar bajo de pilas, o triste, o lo que sea, pues está mal. O sea, definitivamente. Estoy dando el poder a algo que es climático, no tiene nada que ver conmigo. Externo, externo completamente. Importante también, me lo tomo todo personal. Pues sabes que muchas de las cosas que nos bajonean es porque me lo tomo personal. ¿Y qué significa me lo tomo personal? Que yo creo que la otra persona me conoce tan íntimamente que lo que está haciendo es para afectarme a mí. Me siento tan importante en ese sentido que todo el mundo conspira en mi contra. Y si mamá no me llamó, si era mi cumpleaños y no me lo dijeron, o si alguien tropezó conmigo, siento que el mundo conspira. Y eso también es un pensamiento inconsciente que se hace muy consciente que yo no puedo controlar. Si yo no me digo, bueno, no, nada es personal. Las personas tienen sus propios rollos, sus propios pensamientos y sus propias historias. Cuando yo también estoy de bajón, tengo que revisarme que yo no esté cargando las experiencias de otras personas. Porque a veces nos pasa, hay personas que nos suman en riqueza emocional y hay personas que nos restan, que nos quitan la energía. Cuando están en constante queja. Y cuando una persona se queja, entonces vamos a darle más de lo mismo, ¿cierto? Entonces hay que empezar a enfocarse en lo que queremos y empezar a ser conscientes también de eso. Cuando yo te digo sumar, bueno, hay personas que son tan solidarias que lo que le pasa a alguien más, lo sienten como suyo. Sí, la empatía, ¿verdad? Y esa empatía es una compensación a una experiencia. ¿Por qué? Porque entonces la empatía me hace experimentar lo que el otro siente. ¿Pero para qué lo quiero sentir? Si no lo voy a apoyar a que lo resuelva, me lo cargo yo. Entonces muchas veces la gente está en el medio. Eso que acabas de decir es más fuerte de lo que pareciera. Pero es que es la cotidianidad, ¿cierto? Y le estamos poniendo los puntitos en las ideas para que la gente también empiece a hacerse autoinmune. Porque ser libre es el desafío de todos. Todos queremos ser libres. Por eso el que habla solo no está loco. Se siente libre, libre para hablarse. O sea que yo me sentía libre más antes. Sí, ¿qué te pasó? Esa es de la terapia. ¿Qué te pasó? No, 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 no. No, sí lo hago, pero yo creo que no tanto como antes. ¿Qué dicen las redes, Ezequiel? Claro, seguimos aquí recibiendo los mensajes. Maritza nos escribe. Bellísima Andrea, excelente entrevista. María nos escribe, muy buen tema. Lorena, lo siguiente. Me encanta el programa. Nos ayuda a sentirnos bien todos los días. Ay, mi amor, gracias. Tenemos otra consulta vía WhatsApp que dice lo siguiente. Bueno, a mí me pasa algo que no sé que siempre va a pasar algo mal. O que lo seguro es que se refiere es que siempre piensa lo negativo de las cosas. Y le pasa. Y le pasa. Que cuando está en el trabajo y va el jefe conversando con otra persona, piensa que es que están hablando de ella, que la van a despedir. Sí, eso es un pensamiento derrotista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está afectando una de las estructuras muy importantes, y lo trabajaste la semana pasada de alguna manera en autoestima, ¿cierto? Sí. Con la autoeficacia, mi capacidad de confiar en mí y en mis recursos. Cuando yo me lo tomo personal todo, también significa eso, que el autoconcepto y la autoimagen que yo tengo de mí es muy pobre. Y es pobre en el sentido de qué? Que no realmente conozco quién soy y cuáles son mis recursos. Los pensamientos jalan más pensamientos. Si yo creo que me va a ir mal, seguramente me va a ir mal. Pero, ¿qué es irme mal? Seguro las cosas van a salirme de lo contrario de lo que yo deseo. Entonces, eso me hace a mí pensar que lo que yo estoy teniendo en mi mente está trayendo más de lo mismo. Por eso, cuando yo me quejo, me critico, soy sumamente autoexigente conmigo, estoy lastimando mi cuerpo emocional. Y siempre, entonces, él se va a sentir lastimado por cualquiera. Porque si yo soy crítica de mí, cualquier comentario que venga externo, lo voy a acomodar en esa experiencia. ¿Y qué hacer? Bueno, dejar de criticarnos. Para dejar de criticarnos, tengo que empezar por halagarme, por reconocer que hay cosas que hago bien, soltar lo que yo no puedo controlar. Una gran tendencia del codependiente es eso, la autoexigencia y la crítica. Y la crítica hacia los demás. Y entonces, hacemos esa proyección. Lo que veo en mí, como no lo hago consciente, lo veo en los demás. Nada más revisémonos qué tan críticos somos, qué tan autoexigentes, qué necesidad es la perfección en nosotros. Porque muchas veces también nuestro cuerpo emocional, cuando amanecemos así, bajoneados, es que nos estamos exigiendo mucho. Hay que motivarnos, buscar una motivación interna para lograr lo que queremos. Pero no a través de qué bruto que soy, qué incapaz que soy, qué barbaridad, otro más que yo, alguien más gana más que yo. Pero es que estas precisamente pensamientos, así como nos entrenamos para bien, estamos ya entrenados en esa línea, ¿verdad? Exacto. Entonces, el cómo romper esa línea de pensamiento es lo que es toda una… Escuela de vida diaria. Exactamente. Y precisamente, quedarnos rumiando lo conocido, que ya sabemos que nos está haciendo daño, es la manera más fácil de vivir la vida. Así es. Más fácil, entre comillas, subrayado, porque no es fácil para nada. Pero es la más fácil porque no implica cambio, porque no implica responsabilizarnos. Y esfuerzo. Exacto. Y disciplina y constancia. Queremos tener el cuadrito, pero sigo comiendo la hamburguesa. Claro. Exactamente lo mismo. Entonces, no puedo dejar de consumir consumiendo. Mis pensamientos van a llevarme a más pensamientos. Entonces, romper es empezarle a… Yo te decía ahora, bueno, vivir el presente. ¿Cómo se vive el presente? Por un momento, dejemos lo que estamos haciendo y entonces vayamos a ver el cielo. Veamos, pongamos la mirada en una montaña, respiremos, disfrutemos una taza de café. Son detalles específicos que me mantienen el presente. Hay personas que almuerzan a la carrera porque ya tienen que regresar a sus funciones. No se respetan tampoco a sí mismos para sacar solo cinco minutos. Estoy segura que el universo no se va a caer porque te dedicas cinco minutos. Definitivamente que no. Cierto. Sí. Entonces, pero no, pero a veces como ya estamos acostumbrados a ese corre-corre en la vida, nos vivimos acelerando. Uno de los juicios y críticas que nos hace, digamos, sentir que no somos suficientes y por eso es que tenemos ese bajón, es cuando nosotros nos predisponemos a algo que no damos la talla en realidad, que no queremos ni siquiera hacerlo. Lo estoy haciendo para complacer a alguien más. Entonces, cuando yo vivo por mí, tal vez estoy más de la mano viviendo cosas simples y sencillas. Cuando yo te digo, bueno, vos contemplas tu cielo en la mañana antes de salir de la casa. Bueno, tal vez vos sí por todo el trabajo personal que haces, pero hay personas que no lo hacen y hay días en que tampoco lo hacemos, seguramente. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Pero entonces me atropello y así empiezo todos los días de mi vida. Suena el alarma y además son esas alarmas que suenan cuec, cuec, verá, cua, cua. O sea, que además te elevan un nivel de vibración, pero yo, cardíaco, porque no es exactamente el bienestar que uno merece. Vamos a hacer una pausita en este momento con ese sonido maravilloso. Vamos a hacer una pausita. Estamos hablando de consejos, herramientas, cómo podemos salir de esos días en donde nos estamos sintiendo bajos de pilas. Recuerden ir a la página, como dice Silvia, tenemos ahí dos entradas maravillosas para este concierto y estoy segura que no quieren ustedes dejar de decir, o sea, dejar de hacerlo y poder haber tenido la oportunidad de ganarse un premio asazo como ese. Ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Una frecuencia de la Fundación Ciudadela de Libertad. La Fundación Ciudadela de Libertad tiene la misión de estimular el progreso mediante la cultura y la educación. Lo hacemos mediante un programa de liderazgo juvenil que cuenta con jóvenes que han decidido ser agentes del cambio. Fundación Ciudadela de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Este miércoles no se pierda el partido Costa Rica-Portugal en el Mundial Sub-20 por Teletica Radio 91.5 FM desde las 4 y 30 de la mañana en transmisión, en vivo, en directo desde Corea del Sur. Costa Rica-Portugal, Mundial Sub-20, Vívalo por Teletica Radio. ¡Agollemos nuestro equipo! ¡Agollemos nuestro equipo! ¡Con Cable Tica! Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia por Teletica Radio. Bueno, y ya estamos de regreso. ¡Qué divinos! Hay gente, este mensaje lo va a leer yo. Yo sé que, yo sé que él está para eso, pero dice, se me está haciendo vicio este programa. ¡Ay, Giovanni! ¿Qué es esta maravilla? O sea, trabajar con temas como los que nosotros traemos siempre va en la idea de ser esta vía, este conducto, esta posibilidad, herramienta, de que ustedes se identifiquen muchas veces con algunas de las cosas. Pero no necesariamente a nivel directo y personalmente, a veces es porque alguien en la familia necesita ese mensaje que estamos dando. Entonces, que se haga vicio, vicio positivo, siempre va a ser maravilloso, maravilloso que así sea. Bueno, entonces, Ezequiel, tenés algunas cositas, ¿verdad? Sí, consultas. Tenemos algunas consulticas aquí por medio del WhatsApp. Nos escriben lo siguiente. Mi hermana está pasando una enfermedad muy complicada con su hijo. Lo que me preocupa es que no acepta que está mal anímicamente. Me parece que es una bomba de tiempo. ¿Cómo la ayudo? No podemos ir por la vida convenciendo a la gente que necesita ayuda. Porque eso hace que la gente más bien se cierre. Cuando nosotros le decimos a alguien, es que vos necesitas ayuda, inmediatamente el cuerpo emocional de esa persona dijo, ¿Ah, sí? ¿No? ¿Para nada? ¿No cree? Sí, se bloqueó. Se bloqueó. Entonces, yo a veces digo que a la gente la enrolamos en el bienestar a través de la inspiración, de cómo, cómo estoy haciendo yo para vivir bien y mejor. Entonces, esta persona que nos escribe, pues, podría empezar a buscar puntos de conversación que le lleven a la reflexión. A donde la persona misma se invite y diga, sí, bueno, yo quiero, bueno, pásame este video, bueno, pásame este libro del que estás hablando. Pero nunca desde la imposición. ¿Por qué? Porque cada… Hay que ser muy sutil, ¿verdad? En cómo ayudar. Así es porque cada uno de nosotros está en su proceso y su tiempo y cada uno le toma a ver las cosas que necesita ver para su propio aprendizaje. Siempre lo hemos dicho. Y siempre desde el amor va a ser muchísimo más, más este sencillo. Menos invasivo. Exactamente. Hay gente que se cierra porque obviamente, digo, es que ni siquiera es que le estamos dando alguna palabra bonita, un abrazo o la empatía. Es que simplemente es como decir, estás mal. Sí. Estás mal, necesitas ayuda. Y eso mueve cualquier fibra porque ya estás vulnerable. Ya lo sabes. Nadie se inventa el que… alguien puede ocultar que se siente mal. Pero el ser humano nunca hay que subestimar la inteligencia emocional de los seres humanos. Percibimos a través de la energía. Por ejemplo, este chico podría invitarla a escuchar el programa de vez en cuando y decirle, bueno, mira, dirás que me encantó el programa de la semana pasada. Hoy que es jueves, escuchemos el programa, o sea, que le invite más bien a su hermana que pueda ser parte de algo y no a que la mandan. Y aprovechamos esto que acabas de decir porque nosotros, bueno, todos los programas de como dice Silvia están compartidos en la página de como dice Silvia. Este, y pueden ahí perfectamente verlos en video con el Facebook Live. Pero aparte, todos los programas también están subidos en YouTube. Entonces, pueden perfectamente irse desde el primer día a cualquier programa. Ahí están todos. Y es fácil, solamente, pues, ponen como dice Silvia. Recuerden que yo escribo Silvia con la primera Y y ahí van a encontrar todo el material. Siempre es importante que puedan tener ese recurso, ¿verdad? Exacto. Porque la recomendación, mira, escuché un programa que me pareció interesante. Me encantaría que lo escuches conmigo. Nunca, exactamente. Mira, leamos este libro. Acompáñame a esta charla. No es lo mismo decirle a alguien que, mira, te matriculen en tal X cosa. Sí, debería decir. Exacto. Porque eso sí no hace que la… Y uno tiene que ser amoroso y gentil en el proceso. A veces la mejor forma de ayudar o apoyar a alguien, no ayudar, sino apoyar a alguien es su compañía. El abrazo, el amor. Así es. Y con la sutileza de ir empujando a la persona, pero nunca a la fuerza porque la persona está en su proceso. Y nunca presionando. ¿Ok? Otra cosa importante decíamos, bueno, salimos y recibimos el sol, el aire. Pongo a veces, de verdad, puedo poner, sacar un tiempo para quitarme los zapatos y majar el césped, el zacate. O sea, darme el tiempo de tomar un respiro. Eso ayuda a que yo vea en perspectiva diferente la situación. Eso sí que ayuda. Sin duda, parece mentira, pero ese contacto… Es que vivir bien es un hábito muy simple. Lo que requiere es que no lo veamos como, ay, eso es de locos. Ay, eso jamás. A mí me encanta cuando llovió. O sea, cuando ha llovido y caminar descalzo en el zacate con el agua y la lluvia. Yo a veces le digo a la gente, lo has hecho todo, ¿por qué no probar cosas diferentes para obtener resultados distintos? Nunca lo harías. Bueno, esta es la oportunidad de probarlo y hacerlo. Ejemplo también, desarrollar el hábito de la lectura. Hay gente que no le gusta leer, pero el solo hecho de leer un post, un renglón del libro, un párrafo de un libro, ya empieza eso a generar un impacto. A veces tenemos ya en día mucho acceso, no solamente como creciendo en grande o las personas que ofrecen también apoyo, sino que ahí en YouTube encontrás cualquier cantidad de meditaciones, de textos, de cosas, tu programa mismo que está accesible. O sea, la gente lo que requiere es estar dispuesto a buscar para ver qué es lo que puede encontrar que mejore eso. Hay un autor, Gwen Dyer, siempre dijo, si yo cambio la forma de ver las cosas, las cosas que yo veo cambian. Cómo me dolió la muerte de Gwen Dyer. Claro, una gran pérdida también para nosotros, tuvimos la oportunidad de conocerlo y espectacular, un hombre muy amoroso, ya listo para trascender, pero que dejan una gran enseñanza, sus libros realmente son de invitar. Todos y cada uno de ellos, o sea, de verdad que todos los libros de Gwen Dyer son, y hablando precisamente de la posibilidad en YouTube de conseguir videos con ponencias que él dio, con talleres, con lo que sea, o simplemente entrevistas, ayuda muchísimo. Y son 10, 15 minutos. Nosotros siempre, yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto estás dispuesto a darte hoy? Cinco minutos diarios es suficiente, porque si sumamos eso diariamente, al final del año son más de mil y resto de minutos dedicados, sembrando en tierra fértil una semilla que va a dar frutos. Porque si yo sigo esperando a que la vida cambie por mí, la vida al contrario, lo va a mantener uno siempre en línea de precipicio, para que tomemos la decisión de saltar. Entonces, el hábito y desarrollar el hábito de la lectura apoya muchísimo. Cuando yo veo un video también, también escuchar música. Sí, la persona que no le guste leer, porque existen personas que no les gusta, yo los invito a esa posibilidad, ¿me entiendes?, a ver videos. Y el audiobook. Exactamente, el audiolibro, que siempre también va a ayudar. Ezequiel, ¿usted cómo anda? Claro, aquí ando, ¿verdad? Los mensajes entran por todo lado, pero aquí estamos. A ver, Celia nos escribe lo siguiente, mi esposo dice que hablo hasta dormida, saludos a mi familia tica en Guanacaste. Luina nos escribe, muchas bendiciones. Cecilia nos hace la siguiente pregunta, es lo mismo estar deprimida que desmotivada siempre. Marta nos dice lo siguiente, refrescante, objetivo, asertivo, maravillosa, maravillosa sorpresa radial. Felicidades, muchísimas gracias. Este, Marta, otra Marta, nos escribe, muy buen programa, nos ayuda mucho, a mí me encanta, nos enseñan demasiado, bendiciones para todos. Bendiciones para ustedes también. Igual también, bueno, no sé si digo una consulta también que tenemos via WhatsApp, que dice lo siguiente, estoy pasando un momento muy difícil en mi vida, me siento estancada económicamente, estoy bastante mal, mi matrimonio está a punto de terminarse, sé que necesito ayuda, pero sola no puedo. Ok, ya eso es el primer paso, ¿verdad? Ya es reconocer que sola no puedo, pero vamos primero con el anterior, no es lo mismo estar deprimido que desmotivado. La depresión es una enfermedad que va en aumento y existe la forma pasiva y activa de ser. A veces creemos que la persona ya llegó a la depresión cuando ya no se levantó de la cama, cuando ya no quiso bañarse, cuando ya no quiso salir, pero eso viene cocinándose desde hace mucho tiempo. La desmotivación es cuando yo tengo la ausencia de la alegría, de experimentar las ganas de hacer algo, pero generalmente es temporal, dura menos, puede durarte hasta 5, 6, 7 días. Incluso una decepción amorosa puede llevarme a una gran desmotivación, pero la depresión es una enfermedad que tiene que ver ya, como lo decía al principio, con un equipo interdisciplinario porque hay un desorden también químico. El proceso entonces para llegar a ese momento en que no te levantas, las cortinas cerradas, no te quieres bañar, no quieres hablar con nadie, que ya es una depresión, el proceso es una depresión pasiva. Exacto, empiezo primero por silenciosa, cuando digo pasiva es silenciosa. Y ahí hay indicadores, los que vivimos, digamos observando a otros, podemos empezar a ser detallados, pero en la familia uno puede empezar a descubrir cuando una persona ya habla menos. ¿Por qué? Porque hay ciertos síntomas. Se aíslan, hablan menos. Y ese es el momento precisamente de acercarse con amor y tratar de... Estar pendientes de que... Y no dejar, porque acuérdate que la depresión ya por sí sola requiere entonces un apoyo químico para poder levantar a la persona. En desmotivación, pues existen como estos ejercicios que me levantan del ánimo, porque entonces veo una película simpática, una serie chistosa, el solo hecho de reírme ya me induce a mí a sentirme alegre y feliz. Y entonces eso me puede hacer montarme otra vez en mi estado de ánimo neutral. Tenemos que ser conscientes y saber que nosotros tenemos la capacidad así como de hundirnos. Totalmente. Yo digo que yo me agarro del pelo, así como si yo a mí misma me agarro del pelo y me levanto, porque no me quiero permitir esas caídas a ese nivel. Porque el otro día alguien puso en algunos de los comentarios que como si yo fuera perfecta o algo así, como si yo me creyera perfecta. Y nada más lejos de eso, soy una mujer como cualquiera, como usted y como todas, como Andrea, como yo, con momentos muy difíciles y muy duros que he pasado en mi vida y que puede ser que estoy pasando algunos. Y yo soy muy responsable con eso y lo único que yo puedo decir es que me comprometo todos los días a ser un mejor ser humano, una mejor persona. Mejorar tu actitud siempre. Exactamente, exactamente. Pero lejos de la perfección, yo estoy trabajando, soy un working, o sea, estoy en el proceso de trabajo. De construcción siempre. Siempre. Y no solamente vos, todos nosotros. Así es. El solo hecho de hablar de estos temas nos hace saber que le metimos el cuerpo a la experiencia, eso es todo, que hemos pasado por ahí y que esto es un ejercicio constante. ¿Por qué? Porque cuando la gente dice perfecta, también hay una etiqueta detrás de eso. Pero es que nosotros no queremos ser perfectos, queremos ser felices y queremos ser únicos. Y entonces la perfección motiva la autoexigencia y la crítica y por eso vemos a veces el zacate más verde del otro lado. Pero no es cierto. Lo que tenemos son formas de lidiar o de regar ese zacate para que esté verde. Si hay alguien que considera que la persona de enfrente es mucho más feliz que sí mismo, es una invitación y una revisión para ver qué está haciendo el otro que yo no estoy haciendo. O más bien preguntarme yo qué no estoy haciendo. Esta última persona que nos decía sobre cómo hacer, porque ya reconoce que sola no puede, bueno, es maravilloso darse cuenta que requiere un apoyo y que puede buscar la simpleza desde la lista de la gratitud, que se relaje, utilice un cuaderno y lo utilice, como yo llamo, una bitácora de vida donde pueda experimentar las 100 cosas por las que da gracias, 50 no, desafiamos entonces nuestro sistema y vamos más allá, como por ejemplo también escuchar música. A mí me ayuda muchísimo. Yo, por ejemplo, soy, para mí la música es un vehículo de... Que traslada a cualquier parte. Total, total. También es a veces arreglar mi cuerpo físico, cuidar mi cuerpo, tendemos siempre a demostrar cuando nos sentimos un poco tristes o deprimidos con el cuerpo, ¿verdad? Pues la idea es hacerlo diferente. Si yo me tomo mi tiempo para maquillarme, para arreglarme o para recortarme la barba o peinarme, poner plastigel, estoy apoyando ya a mi cuerpo emocional con esa actitud porque me veo todos los días al espejo. Entonces, si yo me veo, así me voy a sentir. Quiero verme bien para sentirme mejor. Es, por ejemplo, si hay días que no queremos ni vernos al espejo porque estamos mal, casi que obligarnos a... Y me alisto y me cojo mi mejor blusa, mi mejor camisa. Exacto. Y no me pongo en la colonia solo los domingos o el perfume solo cuando salgo con el novio, sino que ese día me lo voy a permitir. Claro, claro. Sí, sí. Ezequiel. Claro, aquí seguimos, ¿verdad? Recibiendo saludos. De verdad agradecerles tantas palabras bonitas que nos escriben. Aquí Roger nos envía saludos desde California. GZ y Ernesto nos felicitan por el programa. Sukuni nos dicen lo siguiente. Son una motivación, excelente el programa y muchos saludos. Rosy nos dice lo siguiente. Muy hermoso el programa. Me gusta escucharlo siempre y que Dios los bendiga. Por acá, por el WhatsApp, nos escribe nuestro amigo desde Miami que todos los días nos escucha, que dice, señora Silvia, gracias por enseñarnos tanto. Ezequiel, muy buen su trabajo. Doctora Andrea, muy sabia. Ay, muchas gracias. También tenemos una consulta vía WhatsApp que dice lo siguiente. Me gustaría saber la opinión de la psicóloga. ¿Por qué a veces necesitamos sentirnos acompañados o bien que terminando una relación buscamos a otra persona en un plazo tan corto? Podemos decir que eso es falta de amor propio. Y además, ganas de vivir conmigo mismo, ¿verdad? Que la gente no sabe estar sola. O sea, de verdad, les cuesta mucho. Les cuesta mucho. Porque es una creencia limitante al respecto. La gente cree que estar solo es, estar consigo mismo es estar solo y en contrario, es estar libre para conocerme y revisarme. Y eso sí, es echar una mirada hacia adentro. Me es más fácil a veces estar rodeado de personas porque así yo me disfrazo entre las personas. No me hago cargo de mí, otros están haciendo cargo de mí. No solamente es falta de amor propio, sino falta de tomarme en serio, de verme con una mirada gentil, amorosa y llena de respeto. Porque cuando se ha terminado, sobre todo cuando se ha terminado una relación, el tiempo que me doy para curar esa herida es necesario. Si yo no me tomo ese tiempo. Y es que ahí es donde yo digo, no solamente, digo, por uno primero que todo, pero por la otra persona. Es que digo, nadie merece estar en esa posición de que no estoy listo, no estoy preparado. Y simplemente porque no sé estar solo, pues voy a estar con alguien a quien voy a dañar. Y tiene mucho que ver también la persona que voy a traer a mi vida mientras estoy lastimado o lastimada. ¿Cómo estamos por allá y cómo estamos por aquí? Porque ya, ya, yo, a mí cuando ya, cuando ya hace el reloj, se pone en los 50 minutos, ya entro yo. Claro, aquí tengo otra consulta que dice lo siguiente. Buenas, ¿qué sucede cuando uno vive de pequeñas ilusiones, incluso ajenas, y cuando no las hay, me siento de caída? Eso será depresión. Muchas gracias y los felicito. Me encanta el programa. Muchas gracias. No, eso viene siendo muy parecido con el tema de conocerse a uno mismo. Si yo necesito para ilusionarme los sueños y los deseos de otras personas, la invitación es a revisarme un poquitito qué es el corazón que quiero yo. Esa es una pregunta que Carla siempre hace en sus ejercicios. ¿Qué es lo que quiere el corazón de uno? Cuando yo vivo la vida por los demás. Y uno sabe, uno sabe. La respuesta siempre se da, la respuesta siempre llega. El tema es que no me siento lo suficiente merecedor para yo poner mi sueño a competir o a que se realice, sino que más bien me es más fácil inspirarme en los demás. Eso es no sentirme lo suficientemente digno para ser amado, aceptado y aprobado, que son las tres a del ser humano. Todos queremos amor, todos queremos aceptación y aprobación. Y todos empezamos por nosotros mismos, pero no es cierto, ¿verdad? La vida nos lleva a que me voy a sentir amado si me haces tal cosa, me voy a sentir aceptado si reconoces tal otra. Y con condiciones en lugar de ser. Y entonces nos perdemos. La línea tan delgada de vivir la vida feliz porque quiero y no porque tengo, se pierde cuando estoy mezclando las expectativas de los otros con las mías. Y obviamente la simpleza de subir ese bajón es tan simple, valga la redundancia, es tan simple que no me lo permito porque hay cómo, cómo va a ser. Me doy una taza de un té negro, me va a hacer sentir mejor, o un chocolatito caliente. Si es que a veces el cuerpo emocional requiere ese calorcito por dentro. Ok, pero entonces sí es bueno reconocer esa emoción. O sea, estoy sintiéndome bajoneada, triste, lo que sea, que en ese momento es la emoción. O sea, tenemos que darnos ese espacio y ese permiso. No es para sentirlo, pero voy a ponerle el reloj, voy a ponerle temporalidad, no me voy a abrazar a llorar cinco horas, voy a permitirme ser valiente y desafiarme a mí mismo y decir, cuando suene mi alarma yo me detengo, voy a accionar. Porque también es otra cosa, si el bajón me lleva hacia el suelo de alguna manera y yo quiero estar arriba, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Activarme, moverme, muevo mi pensamiento, muevo mi cuerpo, muevo mi emoción. Y a veces por eso la gente cuando hace ejercicio, de verdad que el cuerpo emocional se oxigena. Porque ese movimiento le da otra perspectiva de vida. Ezequiel, nos quedan muy pocos minutos, así que elija bien la con la que vamos a... Es un comentario que nos hacen, entonces para decirlo dice, hola, soy Donald, excelente tema como siempre, tengo 40 años y desde que empecé a hablar conmigo, se me es más fácil encontrarle solución a todos los problemas. Ok, es otro de los nuestros que habla solo también. Porque he cambiado observador, ¿no? Muy bien, Donald. ¿Nos queda algún... alguna... Ah, bueno, sí, me encantaría que también la gente aprenda a sonreír, aunque no lo sintamos. Ese no lo podíamos dejar de lado. Por supuesto. Me encantaría que la gente empiece, aunque sea, lo voy a fingir, sí, lo vamos a fingir. Porque si yo me lo invento, el cuerpo empieza a decir, algo está pasando. Y entonces se te es fácil, cuando yo me permito sonreír, entonces todo mi cuerpo cambia y las células y el pensamiento me conecta con algo que me da alegría. Si me cuesta inducirme la risa, pues entonces busco algo que me genere risa, leo algo que me genere una sonrisa. Pero sobre todo, si no, váyanse a sus álbumes. Cuando tienen esos recuerdos, vámonos al Facebook donde guardamos todas nuestras fotos, que es el álbum virtual de cada uno, ¿cierto? Entonces eso nos va a hacer esbozar una sonrisa y nos vas a sentir bien con nosotros mismos. Y recuerden que todas estas cosas son temporales en la medida en que yo quiera que sea también temporal. Y si no, la humildad de buscar apoyo. O sea, a mí muchas veces el teléfono del WhatsApp es el 8402-3111, 8402-3111, que me lo están preguntando acá. Yo muchas veces, por ejemplo, hablando de la música, que estoy un poquito como a bajepilas, pues pongo un parlante que tengo yo ahí que suena, pero a todos me cate. Y pongo merengue y salsa y cumbia y todo, y reggaetón y todos los ritmos, que supuestamente pues no es exactamente como para escuchar yo sola, ¿verdad? Pero no me importa. O sea, los pongo a todo volumen y comienzo, inclusive a veces hasta bailar sola, ¿verdad? O sea, a mí me ayuda, como que yo misma hago eso. Cada quien debe buscar lo que lo apoya y lo ayuda, pero si ya lo descubriste, qué maravilla, porque entonces vos no te permitís llegar hasta el suelo, sino que entonces estás levantándote. No esperemos a estar bajoneados para poner en práctica estas cosas. Pongámoslas de una vez. Busquémosle una razón todos los días a la vida para estar bien, porque ya es suficiente con saber que siempre hay algo con que lidiar. Y eso es una creencia también inscrita colectivamente. Entonces yo puedo elegir ver eso como un desafío o como un problema. Bueno, pues llegamos al final. Ezequiel, despido. A mí me gusta entregar el programa a tiempo, así que sí, a veces hay que cortar un poco así rápido, pero bueno, ¿cómo estuvieron las redes? Hoy estuvieron súper, súper movidas y bueno, eso es lo bueno, lo bonito, compartir, ¿verdad? Y yo como siempre, como todos los días se los digo, agradecido. Y como siempre también les digo, los esperamos mañana a partir de las 3 de la tarde. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Andrea. A ustedes, muchísimas gracias. Les deseo siempre el mismo éxito que deseo para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana tenemos un programa que también va a estar muy edificante y es sobre el egoísmo. El egoísmo puede ser sano. Y ese es el título del programa. Va a estar Maricruz Quesada con nosotros. Recordarles que, pues como les dije hace un rato, todos nuestros programas están en YouTube, así que los pueden encontrar ahí. Y en la página de, como dice Silvia, también están los videos de Facebook Live y algunos audios, pues antes de que tuviéramos lo del video. Recordarles que tenemos la promoción para dos entradas en el Golden Circle, en el concierto de Ana Gabriel. Solamente tienen que cumplir tres pasos y para eso tienen que entrar a la página de, como dice Silvia, y seguir bien, como se llama, pegados, pues los pasos que tenemos. Son entradas realmente importantes y son dos entradas dobles. O sea que tenemos cuatro entradas en dos premios, pues para ustedes. Los esperamos entonces mañana. Que tengan una hermosa y feliz tarde. Y recuerden, pues que nosotros estamos acá por y para ustedes. Es importante que se comuniquen con nosotros por cualquiera de todos los medios que les presentamos. Se les quiere mucho y que pasen una feliz tarde. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana. Tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las tres de la tarde. Como dice Silvia, por Teletica Radio, 91.5 FM, generamos conversación.